Eso no es obligado, esto es una dictadura asesina. Tienen el derecho al pueblo elegir libremente. Lo que tienen al pueblo muerto de hambre, muerta miseria. Lo que tienen que hacer es que el pueblo respire y sea decente. Y nos han enseñado a robar los trabajos porque no hay sueldo, no hay nada. Tienen que el pueblo elija libremente. Sus mismos hijos no son libres. Fíjate eso. Tienen que reprimirnos a nosotros para tener una moto Suzuki, una Javita, nada más en la playa el fin de semana, en las opciones. A un pueblo en defensa pacífico, en todos los lugares del mundo pacíficamente, se piensa diferente. Aquí no puede ser obligado a pensar igual. ¿Por qué me reprimen a mí? Porque pensar diferente. Por defender los derechos del pueblo. Abusándolo más, dándole golpe a esposado. Me han encapuchado, me han torturado. Partido dijo, partida, aposto, dijo que soy cobarde. Darle a la gente esposado y encuadrillarlo. No somos de actos nacidos.